Avanza el trámite legal para establecer si el temido exguerrillero alias El Paisa está incumpliendo el acuerdo de paz. La unidad de investigación de la JEP entregará en las próximas horas el resultado de su búsqueda en el Caquetá. Se recibieron algo más de 40 entrevistas, se hicieron inspecciones judiciales y se está en la estructuración del informe que recibirán los señores magistrados por parte del fiscal y la comisión que se desplazó a Miravalle. ¿Los funcionarios pudieron hablar directamente con El Paisa? No estoy enterado de esa información, estoy esperando que el fiscal y el equipo que estuvo allá haga el informe. Aunque los investigadores no vieron al exguerrillero, habrían recibido mensajes de él a través de su abogado.